El delito de la extorsión ha mutado en la medida que pasa el tiempo. Antes los delincuentes llamaban por teléfono y ahora las plataformas digitales son las preferidas por los extorsionistas. Daniel, usted tiene más detalles. Así es, Lina, pues consultamos con expertos quienes afirman que ahora esta modalidad se puede registrar incluso en ciudades fuera de Bogotá, lo que hace el trabajo muy difícil a las autoridades para dar con los delincuentes. El delito de la extorsión ha mutado, sin embargo, no cambia su objetivo, infundir miedo a sus víctimas a cambio de efectivo. Las redes sociales lo hacen más económico, evitan el contacto personal y eso hace más rápido, más expedito y más barata la actividad de la extorsión. Y para quienes están detrás de este hecho delictivo, pues es mucho más lucrativo tener una forma más económica de realizar su actividad delincuencial. El uso de celulares también ha sido muy utilizado recientemente. Las plataformas digitales se han convertido en la principal plaza de los delincuentes para cometer los delitos, robando datos personales que después pueden ser usados en contra de la víctima. Es fundamental que las personas antes de acceder a cualquier servicio, sea de préstamo de dinero, de acceso de servicios o de compra, pueda verificar que es un negocio que está debidamente registrado. Frente a eso pueden en las diferentes páginas de los ministerios, de las Secretarías de Desarrollo Económico, o incluso a la Cámara de Comercio, verificar si la empresa existe formalmente. Lo segundo, evitar datos personales abiertos sin ningún tipo de precaución. Los métodos que más se utilizan son sobre todo medios digitales, y sobre todo después de la pandemia los medios digitales se convirtieron en un elemento muy frecuente y muy económico para comunicarse con las posibles víctimas. Además de esto también llamadas telefónicas, correos electrónicos. Las clásicas modalidades de los delincuentes también se han fusionado con las digitales, como panfletos y ataques a negocios o viviendas. Sin embargo, la principal recomendación sigue siendo la misma, denunciar y no caer en las intimidaciones de los criminales.